Me dijeron que te gusta el guayeteo Queda a ti no frene, queda a ti no frene, queda a ti no frene Ponete en 4x4 Queda a ti no frene, queda a ti no frene, queda a ti no frene Ponete en 4x4 Me mira con cara de mala pero sé que me desea Sin que la llame me perrea Los que comandamos la brea Pa' que lo crea hace falta que vea Flow anti-idea Me mira con cara de mala pero sé que me desea Sin que la llame me perrea Los que comandamos la brea Pa' que lo crea hace falta que vea Flow anti-idea Me perrea, me perrea, me perrea, me perrea Quiero pon detrás, pon detrás, pon detrás, pon detrás Pero me perrea, me perrea, me perrea, me perrea Quiero pon detrás, pon detrás, pon detrás Quiere que maten los views y los eventos explota El que llegaba solo y ahora llega con la flota El que canta bonito así que amarece en la bota Que yo soy el que hace que ella mueve esa narcota Abran paso, no me la miren payaso Que ese booty tiene dueño y no te va a hacer caso Ella tumba la casa cuando se desplaza Yo soy el único que tiene lo que le traspasa Me dijeron que te gusta y guayeteo Papá y todo el chiste que... Que vuelve María a hacer Daigle Daigle NUX NUX